La Palabra de Dios es vida. Ilumina nuestro corazón y alimenta el alma. Radio Natividad presenta el Evangelio de hoy. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas, capítulo 9, versículos 57 al 62. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, mientras iban de camino Jesús y sus discípulos, le dijo uno, Te seguiré a donde vayas. Jesús le respondió, Las zorras tienen madriguera y los pájaros nido, pero el Hijo del Hombre no tiene donde reclinar la cabeza. A otro le dijo, Sígueme. Él respondió, Déjame primero ir a enterrar a mi padre. Le contestó, Deja que los muertos entierren a sus muertos. Tú vete a anunciar el reino de Dios. Otro le dijo, Te seguiré, Señor, pero déjame primero despedirme de mi familia. Jesús le contestó, El que echa mano al arado y sigue mirando atrás no vale la pena para el reino de Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Un saludo de paz y bien para todos aquellos que nos escuchan a través de Radio Natividad, la emisora católica del Táchira, donde cada día somos parte de la buena noticia de Jesús en tu vida. Hoy, queridos hermanos, estamos escuchando el capítulo 9 del Evangelio de San Lucas, en el marco de la celebración de San Francisco de Asís, el padre seráfico, y saludamos a todos los franciscanos de corazón y religiosos. Pero especialmente hoy, este Evangelio tiene un punto elemental comparado con San Francisco de Asís. Este santo vivió de una manera radical la santidad porque quería vivir como Jesús. Y vivimos en una era en la que San Francisco de Asís, como Jesús, tiene muchos seguidores, pero pocos vivimos como él. Y este es el detalle fundamental del Evangelio. San Lucas nos narra las exigencias y condiciones para seguir al Señor. Jesús ha tomado la decisión de ir hacia Jerusalén. Ha iniciado su camino para cumplir el plan de Dios. Pasión, muerte y resurrección. Y en este camino, el Señor propone unas exigencias concretas. La urgencia de seguir a Jesús es gravísima, pero hay que dejar de lado cualquier obstáculo u ocupación. En especial, cuando menciona, déjame enterrar a mi padre, él le dice, deja que los muertos se entierren a sus muertos. La Escritura nos enseña que los muertos son los que han rechazado al reino de Dios. No podemos seguir apegados a todo lo que rechaza al reino de Dios. De lo contrario, seguir a Jesús siempre va a ser más difícil, más complicado. Y en muchas ocasiones nos quedaremos enterrando muertos, en vez de resucitar a tantos que viven lejos de Dios. Y tú, mi querido hermano, en este día, ¿conoces la vida de San Francisco de Asís? ¿Conoces la vida de Jesús? Y si es así, ¿la vives? Dice el Salmo hoy, tu recuerdo, Señor, es mi alegría. No nos quedemos en el recuerdo, no nos anclemos en el pasado. Atrevámonos a actualizar ese recuerdo con cada una de nuestras actitudes diarias. No olvides las etiquetas, los sacerdotes buenos somos más, y yo tengo un amigo sacerdote. Dios te bendiga. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén.